Pérgola de muros automáticos. Disfrutar del sol cuando hace buen tiempo no es ningún problema. Estar cómodo cuando se levanta viento o empieza a llover tampoco. Todo gracias a las paredes móviles para pérgolas o edificios anexos. Estas paredes funcionan pulsando un botón, que se encuentra cerca o por control remoto. Todo el proceso de subir o bajar el muro lleva mucho tiempo, por lo que se puede bajar o subir rápidamente incluso en caso de emergencia. Estos muros protectores suelen ser de tela, por lo que es poco probable que protejan contra algo más fuerte que un poco de viento. Sin embargo, a veces se fabrican versiones metálicas que pueden proteger, por ejemplo, de los escombros arrastrados por el viento. Además de la protección contra el sol, la lluvia y el viento, estas paredes también son estéticas. Puedes elegir un muro de cualquier color, estructura e incluso con ciertos añadidos como iluminación. Ascender Migo Robotics sabe cómo sorprender a mucha gente. Su pequeño robot no es solo un limpiador, sino también un auténtico acróbata, capaz de subir escaleras inaccesibles para otros asistentes robóticos. Para ello, Ascender levanta su cuerpo contra dos bloques de ruedas volatizadas situados a ambos lados. Lo coloca en un escalón y luego termina su truco elevando los bloques de ruedas al mismo nivel. Pero si el robot solo pudiera subir escaleras, no sería tan interesante. El caso es que Ascender también es un gran limpiador. Puede ser una aspiradora o una fregona. El robot actúa como aspiradora cuando ve alfombras, y se convierte en fregona cuando detecta que tiene que limpiar superficies duras. Todo esto ocurre de forma totalmente automática gracias a varios sensores, una cámara HD, LIDAR y un motor computacional con inteligencia artificial. Gracias a este equipamiento, el robot también puede elegir de forma autónoma el orden más eficiente de limpieza de la habitación y volver a la estación de carga por sí solo cuando su batería de 12.000 mAh se quede sin carga. Curiosamente, Ascender no es solo un dispositivo de demostración en vídeo, sino un robot que ya ha recaudado 1,5 millones de dólares de inversión en un sitio de crowdfunding, lo que ha llevado a sus creadores a ponerse manos a la obra para fabricarlo y venderlo por 1.500 dólares. Cubiertas para huecos Incluso cosas como los huecos de las ventanas pueden mejorarse utilizando cubiertas especializadas. Para empezar, hay que decir que las cubiertas pueden ser diferentes. Las hay de malla metálica y las hay de plástico. También hay muchas otras opciones. Puedes adaptar la cubierta a cualquier exterior. Muchas empresas incluso las fabrican por encargo. Por supuesto, para la mayoría de la gente, lo principal en este tipo de cubiertas no es el aspecto, sino su utilidad. Al instalar cualquier cubierta, el propietario protege bien su ventana de los escombros, la suciedad y todo lo que pueda atraer el viento. Además, mantiene a los animales alejados. Y es más, un hueco con esta cubierta no puede dejarse caer descuidadamente, lo que suele provocar lesiones. Sin embargo, si necesitas tener acceso a un hueco de este tipo, no es necesario quitar y volver a poner la cubierta todo el tiempo. Para ello, puedes instalar una cubierta con boca de acceso practicable. Este añadido no solo te permitirá subir al hueco cuando lo necesites, sino también salir de él en caso de emergencia, cuando la ventana del sótano se convierta en la única salida disponible. Vallas acústicas Si los vecinos ruidosos o una carretera cerca realmente interfieren con la vida tranquila, hay una solución. Instalar barreras acústicas. La primera opción es colocar una valla fija. Como afirman los creadores de FITA, su diseño reduce el ruido exterior en 26 decibelios. Una reducción de volumen tan levada es posible gracias a que la valla de la empresa es un panel interconectado de compuesto de madera y polímero de 24 milímetros de grosor. Cabe señalar que una valla de este tipo no es solo una vía de escape del ruido exterior, sino también una solución con otras ventajas. Por ejemplo, gracias a su modularidad, las vallas FITA son fáciles y rápidas de instalar. A pesar de ello, son estables, por lo que no hay que preocuparse en caso de fuertes vientos. Y por supuesto, las vallas son bonitas a la vista. Si no hay necesidad o deseo de instalar una valla permanente, existe una segunda opción. Barreras temporales o tapizar una valla existente con aislamiento acústico. Todo esto se utiliza sobre todo en obras u otros lugares donde se realizan trabajos muy ruidosos. Sin embargo, nadie te impide aplicar una solución de este tipo en el territorio de la casa. Las barreras temporales se instalan en cuestión de minutos, después de lo cual comienzan a reducir el ruido entrante en 33 decibelios. Un indicador decente, ¿no? Además, una barrera de este tipo puede soportar fácilmente el viento fuerte, si hay una fijación adicional. Y el aspecto de las barreras es bastante interesante, por lo que con su ayuda se puede incluso decorar el territorio de la casa. Y no solo reducir temporalmente el ruido entrante. Si no te gustan las variantes mostradas de barreras antirruido, puedes hacer una valla natural. Aunque no sean tan eficaces para reducir el ruido, solo de 7 a 9 decibelios, son increíblemente agradables estéticamente. Style Out y Hide Out La gente de Ducking definitivamente sabe lo que es una mejora versátil, ya que sus sistemas de basura son a la vez funcionales y estéticamente agradables. Echa un vistazo al primer sistema llamado Style Out. A primera vista no te darías cuenta de que es un sistema de basura. La carcasa de aluminio con inserciones de madera no es, desde luego, el colmo de la estética. Pero el objeto no hace que quieras alejarte de él como ocurre con los cubos de basura tradicionales de la calle. Style Out se cierra y se abre con una llave. Cuando hay que tirar la basura, la tapa superior se abre y da acceso a los cubos del interior. Y para vaciar los cubos llenos, hay que empujar la puerta para abrirla, y luego sacar el cubo con su contenido. Ducking también se ha ocupado de aquellos que no quieren colocar un sistema de basura en su propiedad, independientemente de su diseño. Para estas personas, existe un sistema Hide Out oculto que solo aparece a la vista cuando es necesario. La posición habitual de este sistema es bajo tierra. En el caso de que sea necesario tirar la basura, basta con pulsar un botón del mando a distancia, y pronto aparecerán los cubos de basura desde el subsuelo. La empresa no se ha centrado únicamente en la basura. Si es necesario, se pueden bajar bajo tierra otros objetos, además de los cubos de basura, por lo que el sistema de ducking es lo más versátil posible. Cubiertas para spas y piscinas En caso de que tengas una bañera de hidromasaje o una piscina en tu patio trasero, estas cubiertas son una necesidad. Son dispositivos que pueden tener un aspecto diferente entre sí. Aquí tienes una cubierta plana delante de ti, y aquí tienes una cubierta que se asemeja al techo de una casa antigua. Hay muchas otras opciones, pero la esencia es la misma. Se trata de dispositivos que protegen las bañeras de hidromasaje, y a las personas que se relajan en ellas de diversos fenómenos meteorológicos. Para hacer frente a los desafíos, las cubiertas son de metal, y también suelen estar equipadas con una batería integrada, que permite utilizarlas incluso cuando no hay conexión a la red general. Las cubiertas no solo permiten a la gente relajarse en el agua, incluso durante la nieve o la lluvia, sino que también protegen el agua de diversos contaminantes y plagas, siguiendo la herméticamente del mundo exterior. Y también tales cubiertas te protegerán de la riqueza excesiva, porque su coste puede alcanzar hasta 11.000 dólares. Ventum 3.0 Un aerogenerador es una gran mejora para cualquier hogar, incluidos los situados en la ciudad. Lo primero que hace del aerogenerador Ventum Dynamics un aerogenerador urbano es su aspecto. El aerogenerador de la empresa tiene un aspecto mucho más agradable que sus homólogos tradicionales, y parece un elemento apropiado en cualquier tejado. Blanco, limpio, moderno, un gran complemento para cualquier exterior. A continuación debemos mencionar el diseño, que hace que el aerogenerador Ventum Dynamics tenga un montón de características que son geniales para la ciudad. La turbina está diseñada para que la unidad pueda captar el viento desde cualquier dirección, lo que resulta muy útil en entornos urbanos, donde suele haber menos viento que en zonas abiertas. Además, el diseño de la turbina acelera el viento que la atraviesa, aumentando la potencia final. También debido a su diseño, la turbina genera mucho menos ruido que sus homólogas tradicionales. Por ejemplo, a una velocidad del viento de 21,6 km por hora, la turbina genera un nivel de ruido de 40 decibelios. Gracias a su perfecto diseño, la turbina eólica de Ventum Dynamics producirá bastante energía. Según sus creadores, a una velocidad del viento de 36 km por hora, la turbina de 4 metros generará 24.800 kWh al año, lo que supera el consumo medio de una familia media durante ese periodo de tiempo. Magic Stairs y VersaLift La escalera plegable y el elevador de techo son elementos espectaculares y eficaces para ahorrar espacio en el hogar. Cuando no se necesitan, se colocan en el ático y no quedan a la vista. Solo se ve el contorno de su ubicación en el techo. En el momento en que es necesario subir al ático, se pulsa un botón, tras lo cual aparece rápidamente la escalera desde el techo, que se despliega en poco tiempo. Además, este tipo de escaleras ahorran espacio y no tienen una base fija permanente, pero no se diferencian de los análogos fijos tradicionales en cuanto a resistencia y soportan impactos físicos. El Ascensor, por su parte, también es invisible hasta que se le llama con un botón. Desciende rápidamente y tiene durabilidad. Sin embargo, es poco probable que se utilice para subir al ático por sí solo. Está diseñado para transportar cosas cómodamente. Pero hay una solución aún más eficiente y eficaz para ahorrar espacio en la casa. En primer lugar, con sus transformaciones, el objeto hipnotizará a cualquiera. Y en segundo lugar, te sorprenderá el espacio que puede ahorrar, ya que combina un gran armario y una escalera de gran tamaño. Aislamiento acústico de Solflex. Con la ayuda de estas cubiertas, puedes salvar tu audición y tu tranquilidad, ya que se colocan en aparatos de aire acondicionado, bombas de calor y otros equipos similares que emiten una gran cantidad de ruido. Para empezar, hay que montar la cubierta antirruido. Es conveniente, por supuesto, hacerlo antes de instalar el aparato que irá dentro. Sin embargo, en caso de que ya esté instalado un aparato de aire acondicionado, una bomba de calor u otro dispositivo similar, no pasa nada. Las cajas insonorizadas se montan sin mucha dificultad. Tras la instalación y puesta en marcha del equipo, uno se da cuenta rápidamente de por qué son necesarios estos cerramientos. Según el modelo, la reducción de ruido puede oscilar entre 2 y 13,4 decibelios. Pero las ventajas no acaban ahí, porque cada caja es una coraza protectora para varios aparatos. Y es bastante duradera, porque te protegerá tanto de daños físicos como de fuertes vientos. Alfombrillas calefactadas ¿Te has resbalado alguna vez en una carretera helada? Si la respuesta es sí, entonces entenderás exactamente cómo las alfombrillas de Canadá Mads Company pueden mejorar el hogar. La zona donde se colocan las alfombrillas de la empresa se vuelve completamente segura para caminar, ya que calientan y derriten toda la nieve que pueda acumularse y convertirse en hielo. Calentarse hasta 7 o 10 grados centígrados solo lleva 5 minutos, y el principal requisito es estar conectado a una red eléctrica. Además, las alfombrillas de Canadá Mads forman una superficie sobre la que es seguro caminar incluso en la estación cálida, ya que tienen una textura especial que hace imposible resbalar. Y por supuesto, al crear alfombrillas que te ayudan en cualquier estación, la empresa las ha hecho lo menos potenciosas y sostenibles posible. No necesitan un mantenimiento constante, además de soportar el peso de cualquier transporte y estar protegidas de la luz ultravioleta. El coste de las alfombrillas puede variar, pero no son baratas. Tendrás que pagar un mínimo de 575 dólares y un máximo de 767 dólares. Sin embargo, apenas es necesario escatimar dinero en dispositivos tan útiles, ya que incluso una alfombrilla calefactada ya supone una mejora significativa de la seguridad en el hogar. Pero para quitar la nieve en los caminos de entrada a la casa, tales alfombrillas ya no son adecuados, por lo que necesitas utilizar un sistema más serio. Será mucho más potente y eficaz, pero su instalación también requerirá mucho tiempo y trabajo. No puedes simplemente poner una alfombrilla al suelo como con los productos Canadamads. Tanques de agua delgados Hay un millón de depósitos de agua diferentes en el mercado. Sin embargo, los depósitos de Thin Tanks destacan entre todos ellos principalmente por su capacidad para contener mucha agua en poco espacio. Tomemos como ejemplo un depósito de 500 litros. Por lo general, una unidad de almacenamiento con este volumen ocupa una cantidad decente de espacio, pero como se puede ver en el vídeo, el tanque ocupa muy poco espacio en absoluto. Por supuesto, Thin Tanks no ha inventado nada revolucionario, sino que simplemente ha hecho el depósito estrecho y alargado. Esto es exactamente lo que hace posible almacenar grandes cantidades en un espacio reducido. Por supuesto, los tanques pueden ser de diferentes tamaños. Los hay de 500 litros, 1000 litros u otras variantes, pero todos, independientemente del volumen, tienen la misma forma que ahorra espacio en la casa. Los creadores no se han olvidado de la durabilidad de las cisternas. Pueden resistir todo tipo de inclemencias meteorológicas, viento, rayos ultravioleta e incluso impactos graves de diversos objetos. Por lo que no tendrás que preocuparte por la preciada agua hasta que un tornado se acerque a tu casa. Camelion. Con este sistema puedes olvidarte de cargar y guardar la aspiradora sin parar. Por supuesto, aquí no hay magia. Gracias a la cual, la manguera simplemente sale de la pared y la suciedad es aspirada hacia ninguna parte y desaparece. De hecho, el sistema tiene varios elementos. Su corazón lo puedes ver en tu pantalla ahora mismo. De aquí procede la energía y también toda la suciedad, restos y otros objetos que recoge la aspiradora. Este elemento no se encuentra en las zonas habitadas, lo que permite una mejor limpieza. De la parte central del sistema salen tuberías que impregnan toda la casa. Están conectados a tomas especiales. En ellas se puede guardar la manguera, que se saca en el momento en que se necesita realizar la limpieza. También se puede acoplar la manguera sin ninguna dificultad si se guarda por separado. Se puede utilizar un gran número de boquillas y accesorios diferentes para la limpieza, que se adaptarán a personas con diferentes necesidades y preferencias. Por ejemplo, hay una boquilla para alfombras, un cepillo para suelos y mucho más. Tatami Un par de armarios, un televisor, un cuadro y estanterías es todo lo que se ve al entrar en esta habitación. Sin embargo, una mirada más atenta revela que se trata de una habitación transformadora que permite ahorrar espacio de la forma más eficiente posible. Con un ligero movimiento, el cuadro se transforma rápidamente en una mesa donde se puede comer, trabajar y hacer mucho más. Y ahora echa un vistazo al suelo. Está literalmente hecho de almacenaje y en toda su superficie. Además, hay una mesa en el suelo que se desliza hacia afuera con solo pulsar un botón. Y no necesitas sellas para trabajar en ella, ya que puedes apoyar las piernas en el espacio que queda libre. La habitación se ha vuelto mucho más interesante, ¿verdad? También hay una cama en la habitación. Se encuentra en el armario y con un simple movimiento se pone en posición de dormir. Transformar una habitación no es tarea fácil y requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Sin embargo, imagina cuánto espacio se liberará y cuánto menos desordenado parecerá el interior.